Este fin de semana Maranchón viajará en el tiempo con motivo de la segunda edición de la Feria del Tratante, evento que se recupera tras el parón obligado por la pandemia. Este martes se realizó la presentación de una iniciativa que persigue unos objetivos y que cuenta con unos pilares claros. Recuperar el conocimiento del pasado de nuestro medio rural, también en este caso de Maranchón, estimular la actividad económica y crear un nuevo recurso turístico. Que fuera abierta, desde 2019 pensamos en una feria abierta y participativa, ¿Qué queremos decir con eso? Es decir, no queremos hacer un evento donde los visitantes sean meros espectadores. Queremos hacer una feria de calidad, que seguro era otro de los pilares muy importantes. No queremos hacer una feria de mercaderías puro y duro con un montón de puestos que venden cosas y que venden alimentación. Si queríamos hacer una feria y tenemos la vocación de perdurar en el tiempo. Con estas actividades se pretende homenajear a las gentes de Maranchón y la labor que realizaban. Es un homenaje a los tratantes de Maranchón, a esos muleteros que dieron carácter y identidad al pueblo. Es decir, en mucha de la arquitectura del pueblo, sus calles, sus casonas, etc. La compra y venta de caballerías ha sido una actividad muy característica en la localidad de Maranchón, desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La feria contará con visitas culturales, ambientación del siglo XIX, animales, exposiciones, zonas infantiles y música. Y además, como apuntaba su alcalde, tendrá dos atractivos extra. Les invito a todos a que vayan a visitar la feria y a respirar aire sano y tener un día fresquito. Con todo ello, las expectativas de afluencia de públicos son más que positivas.